¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ravenbound. A ver, cosas a comentar. Me sigue gustando este juego, me gusta este juego, ¿vale? Me gusta mucho este juego, creo que la propuesta es genial. Sé que ciertas cosas de Ravenbound están mal aprovechadas como el mundo, el mundo es enorme, es precioso, pero está muy desaprovechado al haberlo dividido en campamentos. Las ciudades no tienes nada que hacer más que 4 NPCs y el sistema de progresión es complicado y difícil y para mí, en mi opinión, ¿vale? Mal balanceado. Ahora, ¿eso lo hace un mal juego? No. ¿Eso lo hace un juego imposible de superar? Tampoco. Habrá gente, supongo que los propios desarrolladores se habrán pasado su juego con el sistema que tienen implementado y se hará con paciencia. Entonces, puede que yo no sea el mejor jugador de este juego, puede que yo no llegue bien los ataques, puede que yo sea muy impaciente porque intento jugarlo como si fuese un Hagan Slash y no lo es. Ni siquiera es un Souls, es un juego en el que tienes que buscar muchas ventanas de oportunidad, es complicado. Bueno, sí es como un Souls, pero muy hardcore, ¿vale? Bastante más hardcore de lo que yo pensaba. Entonces, anoche estuve jugando una partida y me he chetado bastante, ¿vale? Y he dicho, hostia, pues voy a grabarla. O sea, lo dejé para hoy y he dicho, coño, mirad, tengo un arma con 73 de daño, mi armadura es bastante pocha, eso sí. Luego tengo dos dedales que nos aumenta el daño en 10. Tenemos la mejora del hueso jabalí que te da 60% al daño. Tengo las esquirlas de vidrio que te aumenta el crítico un 35, por lo cual tengo un 40. Luego esta que cuando tengo por debajo del 50% el daño aumenta un 125% y esta que mientras estoy al máximo de concentración, o sea, no voy a utilizar nunca la concentración, mis ataques tendrán 66% de probabilidad de infligir maldición. No sé qué es la maldición, ¿vale? Pero lo pillé y dije, hostia, se ve tocho, además es una mejora dorada, dice. Por otro lado, estamos en el tier 2, ¿vale? Estamos en el tier 2 y antes de terminarlo he dicho, tío, para, grábalo, a ver si me lo paso y vamos a por el tier 3, ¿sabes? Estaría guapísimo. Entonces, tenemos, aún no tenemos bloqueado uno de odio y podemos ir a por un par de campamentos más. Creo que tiene que entregar la quest, puede ser que tiene que entregar la quest. Roba el oro de los troles. Ah, no, tengo que hacer la quest. Vale, pues vamos a intentarlo. Igual me parten la cara, ¿eh? Todo es posible. No sé si me queda algún campamento todavía por hacer después de la purificación. Creo que no. Porque estos tienen todos odio. Aquel de allá... Esto ya... O sea, he hecho todos estos campamentos ya. Aquel de allá tiene odio. Vale. Entonces, vamos a robar el oro de los trolls. Supongo que serán los trolls grandes, ¿no? Estoy grabando, tengo audio. Gente, como me pase el tier 2 me vuelvo loco, ¿eh? Y luego ya el tier 2 es una fumada. Estuve viendo en directo... Bueno, en directo, perdón. Estuve viendo un vídeo de un chico que llegó a tier 3 y no veas lo complicado que es el tier 2. O sea, estuvo creo que 10 minutos matando al boss de tier 2. Pero se lo hizo, ¿eh? Lo que ya el tier 3 eran todos campamentos de troles y cosas así. Una fumada, ¿eh? Bueno, más o menos como esto. Más o menos... ¿Qué es esta locura, tío? ¿Cuántos troles hay? ¿Hay uno solo? ¿Hay dos? ¡Hay dos troles! Estás loco. ¿Qué es esta misión? ¡Vamos a intentarlo! A ver, el daño les hago, ¿eh? Go. 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 Son lentos Mierda Joder, que guantazos, tío Daño les hago, eh Y tengo dinero para curarme Por si me hace falta, joder Tío, la cámara Dios mío, joder Vale, uno menos Tengo dinero para curarme, no pasa nada Hacen sonidos raros, ¿verdad? Ven aquí Vale, ¿qué es la maldición, gente? Me han dado un logro Después de un campamento de troles La cámara me vuelve loco, tío Mi armadura aumenta en 30 Vale, esto me gusta y esto también Pero creo que ya tenemos daño suficiente Vamos a ponernos armadura, ¿no? Vale, me acabo de subir la armadura Mogollón Pero mogollón Roba el oro ¿Dónde sale el oro? Aquí Oro de troll manchado Gente, vale, ya se nos ha bloqueado el odio Ya tendríamos que ir a por el boss Puede que acabe el vídeo aquí Igual es un vídeo súper corto, eh Igual es un vídeo súper corto A ver, ¿podríamos? ¿Cuánta mana tengo? Seis Podríamos hacer un campamento más, realmente Y le damos un 5% más 5% no creo que se note, ¿verdad? Hagamos un campamento sencillo Para sacar una recompensa Y ponernos otra reliquia Porque además tengo todos los huecos de reliquia Perdón Me ha dado 7 de oro No, tío ¿En tierdos no deberían darte más oro aquí? Pregunto, eh Desde mi completa ignorancia Ok Voy a buscar al healer Ah, está, para allá Bueno, no hace falta que hagamos ningún campamento Podemos darle dinero a este gilipollas Wow Vale, esto no lo hago utilizar tampoco Esto me sirve muchísimo Perfecto Y ahora me quiero curar Me quiero curar Y vamos al boss A ver, estoy muy fuerte Gente, no podéis decirme que no estoy fuerte Y suficientemente preparado para matar al boss La única puta de la que este boss Lo he hecho una sola vez Podemos ir a comprar algo aquí también Granalche Nah Bueno, podemos ir a comprar una armadura esa Aquí Tan, 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 tan Vale, curado entero Entonces, no podéis decirme que no estoy fuerte O sea, no podéis 40% de crítico con 250% de daño crítico Salud 260 Armadura 48 73 de daño Tenemos un montón de cosas chulas Reliquias muy tochas Muy top O sea, voy fuerte, cojones Si no mato al boss Es porque soy impaciente Y me mata a golpes Pero bueno, si me llega a matar al boss No pasa nada, coño O sea, es normal también que te mate el boss O sea No todos somos aquí no-hiters ¿Sabes? Ok, este boss creo que me lo he hecho una sola vez Por lo cual Igual me tomo un tiempito Para ver el patrón de ataques Y voy a ir a dogeos ¿Vale? No voy a ir a bloquear ¿Vale? Fíjalo, por favor Gracias ¿Vale? Ok Ok ¿Vale? Algún hit Me voy a comer por cojones Vamos Está bien Porque la cámara no veas Ayuda poco la cámara Mierda Mierda Qué poca paciencia tengo, tío Joder Qué poca paciencia tengo, tío Venga ya, tío Venga ya, tío Venga ya, tío ¿Por qué no me sube la concentración? Joder Mierda Mierda Mierda, fallo Wow ¿Vale? Joder, tío Es que algunos ataques son muy rápidos, tío El avatar ha perecido Supongo que la concentración no me sube Porque como mucho daño, ¿no? A ver, es inevitable comer daño, tío O sea, o lo haces absolutamente perfecto Aumenta la resistencia de turimentos 70 Hemos desbloqueado muchas cosas Ha recibido daño de un troll Tu armadura aumenta en 100 Ok Bueno, a ver Hemos desbloqueado cosillas Tampoco queda muchas cosas por desbloquear ¿Sólo queda esto por desbloquear? A ver Tenía muchísimo daño El daño no era problema, ¿vale? Y yo estaba pegando una cantidad de hostias Que era una locura Pero es inevitable comerte daño Sobre todo contra enemigos con los que no te sabes bien los patrones Porque tienes que ser muy preciso Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer Es terriblemente complicado Y terriblemente frustrante Lo es Pero bueno Ahí está la magia del juego, supongo, ¿no? Eh... Quiero repetir con el hacha dos manos Me ha gustado mucho el hacha dos manos Voy a buscarle el hacha dos manos, ¿eh? Aquí está Usar el subidón y explicidad de habilitación Cuando dejarte una carta, gana daño Vale Gente, vamos a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez A ver si tenemos la misma suerte Es que tuve mucha suerte con los... Mira, fue este voz el que me reventó ¿Vale? Ese A ver Es que no es ningún voz fácil, tío Voy a hacer este de primero El de hielo Que es nuevo, ¿vale? Es que no hay voz fácil Todos tienen su rollo Todos tienen su kit de habilidades Pero ese me lo podría haber hecho Si hubiese dodgeado bien Supongo que a mí me pierde la impaciencia Porque a veces veo una ventana de ataque Yo creo que he dodgeado bien Simplemente que a veces cuando voy a atacar O cuando me va a atacar él a mí Igual no he hecho bien el dodge, ¿sabes? Creo que la mayoría de los golpes que me he llevado Es por no hacer bien el dodge Por no dodgear en el momento preciso, ¿sabes? Entonces También es inevitable, ¿no? Un combate tan largo es inevitable comerte daño Pam, pam, pam Pero íbamos ultra fuertes Vagarta Este polo es nuevo, ¿eh? Ok, chetarme otra vez como me cheté Va a estar difícil, ¿eh? Sube aquí, coño Propiedad ocupada Ok Pam, 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 pam Buenas tardes Hola Por favor, ¿quieres matar al que está tocado ya? Gracias Ahí estamos Vale, fragmentito Fragmentito y listo Hay que ir a por la grieta primero Pum, 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 pum No quiero abrir cofres de odio todavía Vale Hagamos la grieta primero Qué pena, ¿eh? Íbamos super fuertes, tío Te juro que estaba convencido de que me lo hacía Estaba convencido, tío Y empecé bien, ¿eh? Pero empezó a pegarme, pegarme, pegarme Poco a poco Poco a poco Vale Puedo pegarme Puedo pegarme Creo que una cosa importante es tener la carta que te cura entero A ver si la consigo Hay una carta que te cura entero, ¿vale? Creo que si la conseguimos Puede ser muy top Para cuando estemos a punto de matar al bo O no Él está a punto de matarnos nosotros La usamos Eso no me interesa Esto tampoco Ahí está, papito Ha llegado pronto Qué rico Vale Me encanta el hueso de jabalí Vale Aquí va a tener Me encanta el puto hueso de jabalí Es 60% al daño Es una locura, tío Vale, esa mejora está Muy bien Eh... Punto de vuelo Qué lejos está el puto punto de vuelo, tío Pim, pum, pim Pum, pim, pum, pum Mira, ya que vamos al punto de vuelo que está ahí al lado Hacemos este campamento, ¿no? Que ese creo que es de humanos Además estoy viendo una cosa ahí que es mana ¿Puede ser mana eso? Por cierto, el hacha dos manos Mi arma favorita Qué mal lo he hecho Vaya, hostias Ha tomado por culo ¿Qué me das? Vale Eh... Mientras subo este activo Los bloqueos, perfecto Ha recibido daño de un Uldra Eh... Voy a ponerme esta Que es la que más armadura me da Me da igual la pasiva esa del Uldra Y no sé qué Perdón, activo esto sin querer Mmm... ¿El cofre? ¿Está aquí abajo? Sí, ¿no? Porque veo así como la... Ahí está Es mana, bien, tío Vale Perfecto Vamos bastante bien, tío Vamos bastante, bastante bien Vida hemos perdido Vida hemos perdido un poquillo No pasa nada Pam, pam, pam Pam, 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 pam Ey, un campamentito aquí Vale, son tontitos Derrotas sin enemigos Con el gran hacha Perdón Aquí no hay ningún cofre En estos campamentos tan pequeñitos No hay nada Vale, a ver A ver, campamentos Me va a tiltear mucho Como no haya campamentos buenos, eh Este, por ejemplo Aquí ya me da un poquito más igual Dos yard Porque si os fijáis El daño que me hacen Me lo recupero instantáneo Vale Dame algo bueno, tío Frevecí enloquecido Cuando tu salud no encuentre Se encuentre por debajo del 50% Tu probabilidad de ataque Multigolpe Hostias Dame esta Ya, ya Multigolpe El multigolpe Pues No hay mucho que explicar, ¿no? Te da la probabilidad De que puedas Dar un golpe extra Vale Nos subimos esto De 35 Uf 35-42 De puta madre Claro, es cuando estamos más débiles, ¿no? Pero Multistrike Eso está bien Bastante, bastante bien Entonces ahora hay que escalar el daño Por lo menos hasta 70 Si podemos conseguir crítico También estaría bien Y un poquito armadura Y creo que iríamos bastante FTN Fragmentito Fragmentito Nope Nope Así Me lo quedo Joder, como escala lo del odio Escala muy rápido el odio Tengo una cosa ¿Cómo mejorar el juego? ¿Cómo lo mejoraría yo? ¿Vale? Que igual me preguntáis Por cierto, ¿qué es eso azul Que está brillando ahí? Ah, sí Lo acabo de abrir Sí, sí Pollas ¿Cómo podría mejorar yo el juego? Lo primero Una poción ¿Vale? Creo que con una poción Mejorarías bastante Esto es odio también Lo injusto que pueda resultar el juego A la hora de no poder curarte en combate Una poti Reutilizable Que tenga dos cargas Tampoco tienes por qué darle cinco cargas Vale un Estus Y que el odio escale un poquito más de espacio Y ya estaría ¿Con eso, tío? Creo que te daría el tiempo suficiente Creo que tendrías ya Las ocasiones suficientes Para fedearte Lo máximo posible Antes de los bosses Y para que los bosses Cuando te estén matando Te tiras una poti Y no resulte tan frustrante El hecho de que solo tienes una vida ¿Sabes? Con esas dos cosas Yo sentiría que el juego Es un poquito más justo Mira eso Lo que yo quería Dame esto, papá Vamos a llevarnos esto Y lo utilizaremos en el boss Entonces, para poder llegar al boss Nos va a ser falta Mana ¿Vale? Hay que ir con mana al boss Bueno, pero espérate ¿Puedo tirar esas cartas en combate? Igual no se pueden tirar en combate Yo creo que sí Sería lo suyo, coño Au ¿Habéis bajado ya alguna habilidad o qué? Vale Creo que se me va a bloquear ya Lo del El odio, eh Vale No quiero nada Se ha bloqueado ya ¿Y hay cofre? ¿No había cofre en este campamento? ¿En serio no había cofre? ¿Me está vacilando? ¿Es un campamento tal? Qué raro, ¿no? Que no haya cofre aquí Vale, a ver qué campamentos nos quedan Ese está lleno de odio Ese ya está Aquel también Esto ya está Vale, ese Y ya No hay más Solo queda este, ¿verdad? Porque aquí abajo Estos de aquí Tienen odio, ¿no? Ese tiene odio Y aquel también Vale, solo queda uno Ok Buah, si es una emanasa y una triunfada, eh Objeto tenido A ver el cofre ¿Qué? Juego bien, eh Matado por culo, coño Es un cofre de maná Bien Vale Mamacita de la noche Come on, get it Ok, tenemos el daño perfecto Ya no hace falta más daño Con ese daño Deberemos ser capaces De De matar al segundo boss Y tenemos también Uno de curación Por lo cual Nos hace falta Yo diría que Armadura Yo creo que Un punto más de armadura Alguna mejor armadura Como la de antes Que nos aumentaba en 30 Y un poquito más de crítico Y estaremos perfectos Y si llegamos al boss Con Con la curación Igual podemos hacer El segundo boss, eh ¿Confiáis o qué? Mamacita de la noche De hecho no voy a gastar Oro curándome aquí Creo que voy a ir al boss Con la vida que tengo Al boss lo voy a reventar Y si esquivo bien No tiene por qué quitarme Mucha vida Y me lo puedo llegar a hacer Por lo cual Voy a guardar el oro que tengo Está todo guapo esto por dentro, ¿no? A ver qué tienes Granacha de veraforja 35, eh Aunque la mía es de multi-strike No la quiero Ok Eh A por el boss Vámonos a por el boss, chicos Tengo 120 de vida ¿Cómo me mate? Momento, momento, momento Ah, vale ¿Creéis que el boss me va a matar? A ver, no lo he hecho nunca, eh Me puede matar perfectamente ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ah, es un cofre Pero es un cofre como Es un cofre como muy grande, ¿no? Tendría que absorber el odio Voy a hacerlo, eh 10% Monedas Pam, pam, pim Pam, pim, pam, pam Vale, hay que chutarnos esto Porque no puedo permitir que esto vaya al segundo Al segundo boss Vale, esto lo voy a quitar también 78 de daño Mamacita de la noche Ah, es aquí Estamos aquí ya Vale, tengo vida suficiente para matarle Si soy habilidoso Nunca he hecho este boss, ¿vale? No me sé sus parámetros Sus parámetros Sus movesets Pero bueno, es el primer boss No creo que Tengo muchísimo daño No creo que tenga yo mucho problema, ¿no? Contra él ¿Es un no muerto de esos? Y hay un cadáver aquí ¿Por qué hay un cadáver aquí? Vale Joder Uf ¿Ya? Vale 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 Wow ¡Qué guapo ese ataque! ¡Qué guapo ese ataque! ¡Qué guapo ese ataque! Guapísimo ese ataque, ¿eh? Derota al guardián de la tumba glacial Este tío Consumir odio, una polla Este tío En tier 2 Tiene que ser duro, ¿eh? Vale Lo único malo que tenemos Mucho odio acumulado, ¿eh? Tombos Frost No se nos ha quitado todo el odio acumulado Y hemos desbloqueado No he desbloqueado nada nuevo ¿Cuántos son en total? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con el que acabamos de hacer Ah, solo hay cinco voces Por ahora Supongo que más tarde Abrirá Habrá más Vale Entonces Decisión importante ¿A cuál vamos? ¿Qué pasa en la cara? ¿Qué es ese casco de mierda? Eh... El de fuego Es que, a ver El de fuego es el que más veces he hecho Pues el que más me conozco Creo que debería ir a por él, ¿eh? Es el que más me conozco Voy a hacerlo Son goblins, ¿no? Sí Ok Pam, 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 pam Esto es un troll, ¿verdad? Es un solo troll Vamos a matarlo Me apetece Coño Coño Joder Dios, qué difícil es el ataque De este pavo, ¿eh? No Es jodido, ¿eh? De esquivar Tiene delay en su ataque Hostia, este me ha costado, ¿eh? Me cago en Dios Este me ha costado Ah, que hay más trolls Vale, ¿y qué recompensa tienes? Es un cofre ¿Eso es un cofre? No, ese no es el cofre, ¿no? ¿Dónde está la recompensa De este hijo puta? ¿Tú eres de maso también? No, este... Vale, este es el de antes Pero bueno Hermano Lo que me está costando Lo que me está costando Dos yards No tiene sentido Pero, gerier, hijo Antes lo hiciste perfecto Congelante No me ha atacado, ¿eh? Tío, antes lo hice mejor Qué malo soy, coño Vale Estas pequeñas urnas Bueno, estas son grandes Las pequeñas tienen dinero Oye, ¿y el cofre, tío? No había cofre No te puedo creer Claro, el cofre tendrá odio Pero... ¿Dónde está el cofre, tío? ¿What? ¿Gente? Igual está arriba, ¿no? Del todo Qué extraño, tío Ah, era este Igual era este, ¿no? Voy a hacerlo Dos semanas Manto del glaciar Mira, me duro un menta en 30 Vale, buenísimo Y me sube el odio ¿Veis cómo sube? ¡Me cago en la puta! ¡Para! ¡Para! Yo creo que si eso subiese Más despacio Llamadme loco, ¿eh? Si eso subiese Más despacio Estaría guay Sube mucho, tío Vale, me he comido Muchas hostias Eh... No sé si meterme Algún healing por aquí Es bonito el juego, ¿eh? Es que es bonito, tío El mundo es enorme Es precioso Mira la aurora, loco Qué bello Pero que es aprovechado Que bello Pero que es aprovechado Aquellos que empuñan Spas ardientes ¿Puedo sacar algo de aquí? No No puedo sacar nada de ahí Necesito Esto Vale, huecos de reliquias Vale, voy a hacer la secundaria de una vez Así me saco los 100 de oro Y podría guardar 50 para curarme Y 50 más para... Para otro hueco de reliquias, tío Tintun, 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 tintun En la ruta anterior que tenía todos los huecos de reliquias Porque conseguí una carta que me dio 250 monedas Y dije, dámela ya Perdón Se me ha ido Vale, hostias Estoy peleando ¿Vienen a por mí aquellas? No Joder No veo, tío La puta cámara Me cago en Dios ¿Puedo pegarle? No veo, tío No veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Es que... ¡Loco! ¿Qué es este desastre? De cámara He perdido mi carta, tío He perdido la carta de curación, macho Qué coraje A ver si conseguimos otra, eh Corre 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 Para Para, por Dios Loco Vale Vale A correr ¿Qué ha hecho? Ah, se ha bufado Vale Qué pena haber perdido mi carta, tío Me da mucha pena, eh Ah, que tú tienes odio Tengo que abrirlo igualmente Tres de maná y me equipo esto No quiero nada 82 de daño 82 de daño ¿Suelve soltar algún fragmento? ¿O no recogí al otro? ¿O no recogí al otro? No, sí lo recogí Ok Vale Una recompensa más Y se nos bloquea el odio Que no está mal, la verdad Pero me da mucha pena haber perdido El... Me da mucho coraje haber perdido Lo de curarme, tío Lo de curarme Yo creo que era esencial Para poder matar al segundo boss Y también lo será para matar al tercero Seguro Oro tengo 10 Vale, voy a reclamar la recompensa ¿Cuántos huecos de reliquia me quedan? Uno Ok Pues reclamamos un... Un hueco de reliquia Y guardamos 50 Por si necesitamos curarnos, ¿no? ¿No creéis que deberían darte más recompensa? Ya, en tier 2 Es que te dan 100, tío Siempre Vale, vamos a la grieta Son 7 de maná ¿Me queda algo por equipar? No Podemos, eh Si lo hacemos bien Podemos hacerlo No son los Drawer, ¿no? Bueno Les llamo Drawer, pero no ¿Qué hace la maldición, tío? Me da mucha curiosidad saber qué hace la maldición Hay un glosario de... ¿De cosas en el menú? No lo sé Ok 7 de man... Uy 7 de maná, chaval Vale, ¿por dónde coño es? Por aquí Pum, pum, pim, pum, pim, pum, pum Pum, 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 pim, pum, pum Uf Campamentos Hay unos randoms aquí Pero estos no tienen ninguna recompensa A ver Entiendo que... Esto tiene odio Aquí no hay ni siquiera recompensa, creo Ahí no hay recompensa Vale, las recompensas son las que tienen ese... Ese rayito, ¿no? Como este ¿Qué cofre es este? ¿Es de maná? Joder Joder Pero es que no puedo esquivar tantas cosas a la vez Vale, uno menos Vale Contra un enemigo así puedo Contra tres Me cuesta Crítico Bien Vale Vamos a equiparnos un poco de crítico Un 30% Antes teníamos más, ¿eh? Y... Aquí Ya tenemos bloqueado el odio Pero me da igual Hostia Es un 20% Es bastante... Un 20% son como 8 o 9 de daño Pero es que daño no nos hace falta, coño Me va a llevar las riquezas Daño no nos hace falta Creo que con el daño que tengo es más que suficiente para matar al... Para... Para pasarme el boss O sea, 8 puntos de daño no va a determinar que yo mate el boss o no Lo va a determinar las cosas que me equipe Y las cosas que me equipe Las voy a poder comprar Si me hace falta Vale Este compamento está hecho ya Supongo que aquellos de arriba no, ¿no? Estos están llenos de... Ese sí Pero estos de aquí arriba están llenos de odio Ese cofre está lleno de odio Vale, perfecto Solo este Y alguno por ahí arriba, ¿no? Goblin Va, chiquillas Por favor Vale, he comido algo de daño Pero bueno Inevitable Cuando mi vida está en gris Entró en frenesí Eso no es malo, ¿eh? Esto no es nada malo Cuando la vida está en gris Entró en frenesí Esto es bastante bueno, de hecho Eso es muy, muy bueno, tío Por ciento Dos de maná Vale Voy a armar maná Y ahora podemos hacer un par de campamentos más, ¿no? Joder, por ahí arriba Bueno ¿Puede haber otro punto he guardado más cercano? A ver Joder Joder, qué lejos La madre que me parió Vale, por aquí Menos mal que voy con el gatillo este, ¿eh? Que este cabrón corre Menos mal Yo voy con el humano Y me quiero pegar un tiro Este, ¿no? Aquí hay recompensa Aquí hay recompensa Sí Buenas tardes, amigos No, Joder Es que dos ya es mal Ponte a dos ya es esto Toma Vale Ah, que queda otro gilipollas ¿Dónde estaba ese tío? Maná, algo Hueco de reliquia No está mal, ¿eh? Hueco de reliquia Pero tenemos suficiente oro Como para no necesitar el hueco de reliquia Aquí, no sé qué La ferocidad No sé cuánto Vale, poquito de vuelo ¿Me queda algún campamento? Hostia, me gustaría la carta de curarme, tío Pero encuéntrala, ¿sabes? Queda un campamento allí Y creo que es el último Sí, porque esto está lleno de odio, ¿no? Este tiene odio Aquel también Solo queda este Que son goblins también Ya Para, para, para Tranquilo Es uno de maná A ver, no es malo que sea de maná Vale, de recompensa Me lo quito 88 daño y 65 defensa A ver, creo que en cuanto a eso Estamos de puta madre Ok, vamos al pueblo ¿Dónde está el pueblo? ¿Cómo encuentro el pueblo, gente? ¿Cómo encuentro? Ahí Vale, vamos a curarnos Nos pondremos a tope Supongo que compraré algo Tengo algún hueco No Vale, hagamos una cosa Vamos a gastar aquí Bueno, espérate ¿El herrero? No, el herrero no Aquí Me va a llevar esto, eh 107 de daño 107 de daño Y ahora me curo Ok, ya está Volvemos a estar muy fuertes De hecho, creo que estoy más fuerte que antes Aunque pego menos crítico No tengo más No tengo 40 de crítico como tenía antes Ni 250 Que antes tenía 250 Me da una locura Pero oye Estamos bastante bien No tengo la carta de la curación Lo cual es una putada Pero oye, vamos a intentarlo, tío O sea, yo creo que más fuerte no puedo estar En cuanto ataque Tengo mucho daño Eso sí, el boss me va a pegar unas hostias Vale, hay que intentarlo, gente Encima lo hemos bufado un poco Creo que un 10% o así lo hemos bufado 10 o un 15 Golpe crítico, puso Venga, hijo de puta Del hacha dos manos Igual que yo, eh Ataca seis veces Y ese tres Ahí Vale Venga, bobo Wow ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza te he dado! Ese ataque es muy rápido, tío Es muy raro ese ataque Tiene delay, ¿sabes? Joder Siempre me da ese, tío Healer me han dado Me han dado un logro Llamado healer Gente ¿Me lo hago? Joder Joder, tío No te confíes, por Dios ¡El multi-hit! ¡Dios! ¡El multi-hit! ¿No me has visto el multi-hit? Pues me lo he hecho, macho Al final lo he hecho Lo hemos conseguido Y me quitó solo 100 de vida Ah, qué fácil es este juego Tier 3 ahora El Tier 3 va a ser una fumada, ¿no? Eso sí Nos hemos purificado todo el odio Tenemos... Bah, se está acumulando mucho el odio Eh... Vale, ¿qué voz es fácil? El primer voz de todos La luna Estos dos los he hecho muy poco Me los conozco muy pocos a esos La luna... Este me lo conozco... Este es el primer voz de todos O sea, el primer voz que he hecho Vamos a por Tier 3, eh Estamos en puto Tier 3 ya Qué hostias he pegado Vaya hostiazos ¿Tengo maná? Me quedan cuatro de maná Vamos a por la grieta primero ¿Cómo serán de fuerte los enemigos? Hostia, voy muy fuerte, tío Voy muy fuerte ¡Avá, cojo! Uh, aquí todos los campamentos son amarillos, eh Joder, y encima Tíos de... De rayos de esos No me jodas, loco Vale, ¿qué habrá aquí? ¡Ay, Dios mío! Estas no, tío Son doradas No veo, no veo Loco, no veo Gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, voy a intentar tumbarme a una rápido No me estoy enterando de una mierda, ¿vale? Ah, vale La cosa esa Por favor Vale, una menos Ok Ok Vale, cuidado con la... Es esa cosa del suelo, ¿eh? Hay que esquivarla Ahora Cuidado ¿Estás de aquí? Otra ya, loco Y solo me han quitado... Me han quitado 30 de vida O sea, que estoy súper tanque Y si me pongo más armadura en lugar de más daño Es que daño creo que estamos de puta madre, ¿eh? Yo creo que más... Más... Más armadura sería lo suyo, ¿eh? No Usar el subidón y infelicirás poras a los enemigos Tu daño de arma aumenta un 135 Hermano Se lo siento, chicos Jejeje Un 135 por... What? Vale Vamos a por los del rayo Uf, los del rayo me dan miedo, ¿eh? No, espérate Voy a... Hacer otro Que sea un poco más sencillo Para conseguir... Bueno, es que me hace falta Tengo oro Es que quiero... Fedearme con esa mierda Antes de ir a por los élites estos, tío ¿Cuántos son? Son cuatro Y aquí también, ¿no? Vale, esto tiene odio Esto tiene odio, tío Quiero un hueco de reliquia antes A ver cuál más tengo Son tres campamentos de tíos de rayos Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte ¿Hay algo más por aquí abajo? Estos tienen odio, ¿verdad? Sí, estos ya tienen odio Son tres campamentos de pavos con rayos Bueno, no nos queda otra Vamos a darle Vale, eso es mana Bueno, hay que intentarlo ¡Cárguetelo! Vale, uno menos Muere, coño Au Reventaos, ¿eh? Vale A ver, pues Daño tenemos de sobra Me hace falta un poquito de oro Y un hueco de reliquia, ¿eh? Eh... ¿Dónde puedo volar, coño? Salió por aquí abajo ¿Qué coño estás diciendo? Vale, pues nada Voy para acá abajo Me sigue haciendo falta Que puedas transformarte en cuervo Cuando te dé la gana Y no cuando el juego te lo diga Solo eso Podremos hacer la cue secundaria, ¿no? También Que nos da oro Parad Ok Por favor, seleccionadme A cualquiera ¿La acabo de pegar 600? Hermano Dejad de mover De verdad ¡Qué pesados que sois! Vale Eh... No Tu problema de golpe crítico Aumenta un 35 Minus de al máximo de concentración Tus ataques tendrán De electrocutar Ah, voy a pillar esto Tengo 16 de maná What? Hueco de reliquia o algo así Vale Perfecto Eso es brutal, ¿eh? Que me hayan dado Eso es brutal Hay que ir a por la quest O limpiamos el otro acampamento Limpiamos ya que estamos, ¿no? No son tan difíciles Como yo pensaba Me gustaría armadura, tío Solo quedaba uno, ¿verdad? Eran tres acampamentos de rayos Y este aquí abajo Está lleno de odio Ese está lleno de odio ¿Cuál era el otro? Estaba por aquí, ¿no, chicos? Estaban cerca Ah, dos más Son dos más Mis panitas Eran cuatro acampamentos De rayos Para Vale, miada No lo vi venir Vale Joder Joder Te meten la parálisis esa Gente Cuidado, ¿eh? Que no quiero morir A ver, a las malas Me tiro la cura, ¿eh? A las malas me curo Mi suerte aumenta Todavía no sé muy bien Para qué es la suerte, ¿eh? Pero bueno 107 110 Vale ¿Cofre? No 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 ¿Esto qué hace, tío? Toma tres cartas de tu mazo Y escoge una preñera de tu mano A ver No, pierdo la de multi-strike No merece la pena Cuando tengas menos del 70% de salud Tu salud cristal dramas Al recibir daño 51 Qué pocho, ¿no? Bueno Qué pocho, chicos Vale Me temo que voy a tener que ir A la misión secundaria Para conseguir algo de oro, ¿eh? Antes de terminar Bueno Hacemos este campamento de una vez Voy a arriesgarme mucho, ¿no? Es que me veo que me voy a dejar Y luego no voy a saber volver aquí A ver A las malas me curo Ya está No, por culo ¡Dios mío! Claro Ahora pego multi-strike Wow El multi-strike Dios mío Dios mío lo que pego Dios mío lo que pego Vale ¿Cuánto hemos metido ya de odio? Un 5 Un 15 ¿Qué pone ahí? Se ha oscurecido todo de repente 20% manada A ver, podría subirme la armadura Un momento más Un momento más el daño Todo lo procuro A ver, un momento ¿Tenemos suficiente manada? 2 5 11 14 Lo tenemos justo ¿Por qué no me ha subido el daño? No me ha subido el daño, ¿no? ¿O sí? Estaba en 122 ya, ¿no? No sé, estoy flipando yo Igual soy gilipollas Vale, ¿dónde está el punto? Vale, espero que la misión no sea muy complicada Por favor, que no sea matar 3 trolls o algo así Porque si no me va a pegar un tiro en la boca Es que quiero huecos de reliquia, tío Bueno, creo que tendré que sacrificar alguno Esto lo vamos a meter fijo Son matadillos, ¿no? Sí Por favor, una misión sencilla La fortuna en la familia No lo va a hacer, ¿verdad? Mata a los draugr en la granja Los draugr son los no muertos Vale, esa amarilla Al menos no es roja, ¿eh? No es matar trolls, tío Al menos ¿Qué son draugr? Sí, son muertos, tío Son demasiados Joder Es que no... Mierda Es que no encuentras cuando dodgear, tío O sea, cuando atacar, perdón Ah, vale Que se va a agarrar a setear Qué putado, tío Vale Vale Mátalo Mátalo, por favor No veo nada, tío Ay, la cámara Los huevos Buah, tío Es que es imposible, loco Es imposible Por favor Cárgate Cárgate a este Ya La cámara El verdadero raid boss De este puto juego, tío La cámara, tío El puto raid boss Este juego es la puta cámara, loco Joder Vale Qué putada No solo me han quitado La curación Sino que además me han reventado Uh, la hemos recuperado Vale Me llevo esto Y eso no hace falta que lo activemos Lo que habrá que sacrificar algo de aquí No me da para todo Solo puedo Voy a sacrificar esto Tu probabilidad de golpe crítico aumenta en 35 Voy a sacrificar esto, yo creo Y me he quedado con esto Y esto Vale Ok Me ha costado ese combate El que más de todos Aquí tendría que darte más oro, tío Que te dan 100 Deberían darte más oro Como el maná El maná va escalando En tier 1 te dan 5 Luego 7 Y luego 9 ¿Por qué no te dan 100, 150, 200? O sea, era lo suyo, ¿no? Entonces Necesito invertir En una cura Y en un hueco de reliquia ¿Vale? Vamos a equiparnos esto 271 Y esto nos lo quedamos para el boss ¿Vale? Vámonos Gente Boss de tier Y mira que me lo paso Bueno, no sé si habrá más tiers O sea, habrá un tier 4 y un tier 5 Pues son 5 bosses No lo sé Como me lo pase Lo desinstalo Lo tomo por culo Vale La puta entrada ¿Dónde está? Aquí Ups ¿Cuánto nos va a pegar este boss, tío? Tuve que haberme centrado un poco más en la armadura Y menos en el daño Pero hemos llegado casi a 200 Y qué pena no haberme podido equipar la... La de 30 veces de crítico, ¿eh? Habría sido increíble equiparnos eso Habríamos metido unas hostias Pero bueno, a ver este tío Este lo he hecho más Pero aún así Es un boss difícil No le baja la vida No le baja la vida Sí que le baja, sí ¡Dios! ¡Dios! No le pego nada Te va a bajar la... La postura algún día ¡Mira, cabrón! ¡Qué guantazo me ha dado! Júrate ¡Oh, qué hostia me ha dado! Es que hay que pegar cuando te pegan, ¿eh? Porque... Para recuperar la vida ¡Ah, Dios! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No me curé! ¡Tenía la curación! Tío, en mi mente Os prometo que en mi mente Lo de la curación era una resurrección Os prometo que en mi mente La curación era una resurrección Y digo, bueno, me matará Resucito Es una puta cura Que tienes que abrir el menú ¡Ay, Dios! Pero, ¿cuánto me pega por golpe? Me pegaba 50 por golpe, ¿no? ¡Qué fumada! Lo podía matar Le podía matar Casi lo tenía el 50% de la vida ¡Ay, Dios! ¡Qué pena, eh! Me olvidé de curar Gente, perdónadme Me olvidé completamente Pensé que era una resurrección Es que en todos los roguelikes Siempre tienes una resurrección Cuando te matan, ¿sabes? Me he dicho que es en el Hades, por ejemplo Cuando te bajan la vida Te curas en el Ravenwatch Cuando te bajan toda la vida Pues te... En mi mente era eso En mi mente era resucitar Cuando realices un bloqueo perfecto La pérdida de guantes Recibir daño le infligirá Estado que madura el atacante Cuando tomes una carta de arma De tu mazo Esta será una carta de espadas dobles Cuando estés bajo el estado afortunado Tus ataques infligirán sangrados Mis ataques infligirán maldición Vale, pues por ahora, gente La mejor combinación Que me ha servido para pasarme Bueno, llegar hasta ahí Es el hacha de dos manos Me parece una barbaridad de buena Y dodgear Nada de bloquear Dodge, 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 dodge Subirse la armadura es importante Porque este boss me pegaba de 50, creo Que pena no tirar la cobra, tío Perdonando por eso, vale Pero bueno Hemos matado al boss de tier 2 Hemos avanzado hasta el boss de tier 3 Y... Por no curarme Igual le hubiese podido matar, eh Aunque la fase 2 igual me mata él a mí Pero bueno, quién sabe Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Hasta bestial Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!